Hay algo que tal vez se va a decirte Es algo que te hace muy muy bien Se siente tan real está en tu mente Y dime si eres quien tu quieres ser Tómame la mano, ven aquí El resto lo hará tu corazón No hay nada que no puedas conseguir Si vuelas alto En sueños de colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil canciones Ya no hay razas ni razones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil opciones De ser mejor Saber y decidir que hoy es posible Hoy es posible Y en cada pensamiento vuelvo a ser Uh, vuelvo a ser Poder imaginar que somos miles Y somos miles Y ese mío que comienza a crecer Tómame la mano, ven aquí El resto lo hará tu corazón No hay nada que no puedas conseguir Si vuelas alto En sueños de colores No hay mejores ni peores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil canciones Y mil canciones Oh, ya no hay razas ni razones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil opciones De ser Vamos a poder cantar Y unir las voces Vamos a poder lograr Quitar los dolores Y ahora respira profundo Porque vamos juntos a cambiar el mundo ¡Oh, ya no hay razones! Hay mis sueños y colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil canciones ¡Oh, ya no hay razones! Y mil canciones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil opciones De ser Hay mis sueños y colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil canciones Y mil canciones No hay razones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil opciones De ser Mejor Hay canciones Solo amor De ser Mejor De ser Mejor Pero no hay razones Natalia elegí un chico ¿Eh? Son pires Solamente bella No hay razones Sí, sí, sabes No sé qué estamos haciendo en este lugar porque somos demasiado bellas Con una cara de hierro en el mundo ¡Qué bellas son! Somos demasiado lindas, ¿no? Aunque no quieran caen poco a poco Con mis encantos yo los puedo dominar De mí no pueden escapar Cuando me miran me han quedado bobos Se paralizan pues soy espectacular De mí no pueden escapar Esta tarea no es rutina Nosotras somos genuinas Ahora quien quien ganará Somos bellas Y resistiré Nunca tienes Mi mentira Y peligrosamente bellas Somos bellas Y resistiré Y resistiré Mi mentira Y peligrosamente bellas Bellas Somos bellas Los hipnotizo con mi pelo largo Con mi perfume los hechizos Sin hablar De mí no pueden escapar Yo de verdad que no tengo un cual quedarme Esta tarea no es rutina Nosotras somos genuinas Ahora quien quien ganará Yo de verdad que sí que soy un poco de No, no te alieron Entira Y vuelves Ni vueles Inestim Y de verdad que no hay No me llaman Libre Voz y es... Mi mentira Y peligrosamente bellas Bellas Somos bellas Y de verdad que no hay Enestim Y de verdad que no hay Divertidas Es peligrosamente bellas, bellas, somos bellas Yo soy única en lo que haces con mi música Divas en acción, somos pura diversión Oh, 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 oh Y somos pura diversión Irresistibles Irresistibles Divertidas Es peligrosamente bellas, bellas, somos bellas Irresistibles Irresistibles Divertidas Es peligrosamente bellas, bellas, somos bellas Ya sé dónde quiero ir Ya tengo claro qué quiero decir Es un estado que me hace bien Viene de golpe, me da a entender Ahora me toca a ti Ya tienes claro qué debes decir Esa alegría y ese bienestar Van convirtiendo en esa superestad Ya siento la energía Que fue esta compañía Se siente el escenario Y el grito de que se salió Me riegos Y el grito es necesario La euforia, grita la gloria, grita la gente, grita, canta, siente la euforia, porque así queremos cantar. Mi talento me hace ser quien soy, y esta euforia nace en mi interior. Cuando me llega el tiempo de cantar, ya no hay quien me pare, quiero disfrutar. Ya siento la energía, que buena compañía, que siente el escenario, que grito necesario. La euforia, grita la gloria, grita la gente, grita, canta, siente la euforia, porque así queremos cantar. La euforia, grita la gloria, grita la gente, grita la gente, grita, canta, siente la euforia, porque así queremos cantar. La euforia, grita la gloria, grita la gente, 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 grita Tengo bien, no sé si hago mal, no sé si decirlo, no sé si callar ¿Qué es esto que siento tan dentro de mí? Hoy me pregunto si amar es así, mientras algo me habló de ti Mientras algo crecía en mí, encontré las respuestas a mi soledad Ahora sé que vivir es soñar, ahora sé que la tierra es el cielo Te quiero, te quiero, que en tus brazos ya no tengo miedo Te quiero, te quiero, que me extrañas con tus ojos Te creo, te creo Te quiero, te quiero, ahora sé que la tierra es el cielo Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero